Ha sido el incremento de casos de COVID-19, el mercado de Santa Rosa de Lima fue cerrado por las autoridades municipales. Desoladas, así lucen las calles en la ciudad del comercio, Santa Rosa de Lima en el departamento de la Unión. Luego de que Protección Civil ordenara el cierre temporal del mercado municipal y todo el comercio informal a fin de evitar más contagios del COVID-19, que a la fecha la enfermedad ha cobrado la vida de 10 personas en ese municipio. En este día pues estamos demostrando el amor a nuestro pueblo, el amor a nuestra familia y eso cuenta mucho, así es que no hay palabras para agradecer el esfuerzo que ellos están haciendo. Decirles verdad que hoy en día pues nos sentimos orgullosos todos de ser limeños, ahora estamos demostrando el verdadero amor que le tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras amistades. La medida se estará aplicando por 15 días, los comerciantes dijeron que van a acatar estas medidas, todo por el bienestar de la salud del pueblo limeño. No hay que discutirlo, está bueno lo que está haciendo y ya se tardó mucho, antes tenía que hacerlo todavía porque el tiempo, usted sabe que el tiempo es corto y entre más tiempo le dejamos más peor vaya esta pandemia. El alcalde explicó en conferencia de prensa que a los vendedores informales se les brindará ayuda alimentaria por las pérdidas que puedan obtener en estos 15 días y luego de manera ordenada se volverá a la normalidad. El Edil de Santa Rosa es consciente que no tiene facultades legales para ordenar el cierre de la empresa privada, pero hizo el llamado a que colaboren en lo que pueden para evitar que la pandemia continúe avanzando. En estos tiempos que nosotros estamos y que van a estar cerrados los negocios, nosotros también nos vamos a preparar, no es que vamos a cerrar los negocios y nos vamos a quedar tranquilos, no, nos vamos a preparar para ver las medidas que vamos a implementar cuando ya regresen ellos a vender a sus lugares. Durante 15 días así permanecerá este mercado municipal cerrado para evitar más contagios del COVID-19. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TV.